¡Grabando! Bueno Frontal a lo barato Yo os explicaré un día Que hay que poner un trozo de cinta aislante a estos frontales Porque si no, les enlumbran hacia abajo Pero van muy bien, por 20€ me parece que valen Pone que son 200 lúmenes No va tanto, pero alumbra bastante Bueno, pues Tocan 10 km Estamos a jueves 21 Si no me equivoco, 21 de julio 2016 Tocan 10 km De, digamos, desnivel No vamos a decir series de encuestas Pero desnivel Entonces, tengo una escándalera aquí Un poco fuerte Equipamiento, no es nada, una botellita de isotónica sola Solo isotónica, o sea que vamos un poco Sin agua, ¿vale? Y un tercio de gel Que me quedaba, no me acuerdo que lo empecé El otro día, y me lo he tomado ahora Como un pequeño, como una pequeña carga De hidratos para arrancar Porque no me fiaba de un power gel Dejarlo abierto aquí Lo mismo, lo chafo Y se me sale todo Y es pegajoso Y ya está El equipamiento es nada isotónica Uno o dos geles Tonia de esos baratos Por si acaso Y ya está No llevamos ni pastel Ni magdalena Ni nada Son 10 kilómetros Entonces, nada Vamos a intentar hacer Por aquí hay algunos senderos que bajan Algunos carriles un poco anchos Entre ellos la cola de caballo 2 La intentaremos bajar y subir Por lo menos dos veces A ver si puedo Si me hace muy de noche Lo mismo solo alguna vez Y luego vengo Para que hay unos repechones aquí enormes Esta cuesta sube Baja Es como una V Sube, baja Entonces nos dedicaremos a hacer ahí O aquí a este lado Montaña y todos los niveles que quieras Todas las cuestas que quieras A subir y bajar Hasta gastar los 10 kilómetros Y esta es lo que nos va a tocar El jueves Es el... Tenemos martes Entreno de 15 kilómetros Rápido De velocidad Que ya lo tengo Ya lo habréis visto Porque No lo he... Todavía Cuando estoy grabando este vídeo No lo he publicado Pero Lo publicaré esta noche A ver si tengo tiempo Y nada Miércoles gimnasia Que no lo he podido grabar Pero cuando pueda Tenga todo montado Para grabar Lo montaré Lo grabaré Que además con frontal en la cabeza Con cámara en la cabeza Y... Y hoy jueves Tiraba de desnivel Y sábado o domingo Tiraba larga ¿Vale? Que en este caso Esta semana Nos van a tocar Unos 42-43 kilómetros ¿Vale? Por ahí andaremos ¿Vale? Pues venga Vamos a ver si... Vale, yo tengo coordenadas Perfecto Pues ahora Sigo grabando Bueno La estamos bajando La... Rampa que os digo Esta que es bastante cabrona Y luego la subimos ¿Veis que pendiente? Aquí abajo De esta la pendiente Que luego cuesta subir Es mortal Todo esto Con balas Que no veas Ya ves Hala... Paciencia ¿Os acordáis cuando el otro día El vídeo de principiantes Decía eso El pasito corto? Pues aquí igual Pasito corto Para arriba Ritmo tranquilo Porque se trata Porque se trata de aguantarla No pararse Si yo me tengo Yo ahora puedo ir más rápido Pero si cuando llegue al río Está asfixiado A media cuesta A media cuesta Voy a tener que caminar Pierde la gracia Y luego caminando iría rápido También pero Perdería la esencia De hacer cuestas ¿No? Así que nada Paciencia Mira que bonita Preciosa la cuesta Preciosa Mi niña la cuesta Ahora me callo 7,9 por hora Aquí suaviza Un poco más Preciosa 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 9.4 por hora 10.4 por hora 11.1 por hora 10.4 por hora vale, camino ya normal vale, volvemos para abajo bajada y subida de nuevo dos, al menos dos de la cola de caballo venga bueno, esta cosa tan tonta que os me oís esto es el espanta jabalís porque aquí jabalís vale y la verdad es que no me gusta encontrarme con uno de frente de golpe, sabes nunca me he encontrado con ninguno de frente de lado sí, pero de lejos un poco así alejadillo pero de frente nunca y no quiero entonces yo de vez en cuando sobre todo si bajo rápido subiendo voy a ir despacio no me van se van a ir pero bajando rápido te puedes encontrar desesperado con alguno que lo has pillado despistado y yo prefiero darle un grito y que me oigan antes de llegar y no verlos segunda subida venga va arriba me llevo una música que va al ritmo de mis pisadas chin, 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 chin este resuelve es malo ¡Puey! 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 aquí ya floja venga, que ya estamos casi arriba ya se ve el final por ahí delante espero que se vea porque a ser un poco de noche no sé si se verá mucho ahora será 10 menos 10 menos 10 de la noche más o menos venga venga bueno estamos llegando ya venga, segunda serie hecha ya nos vamos a por el asfalto ya menos metros en montaña un kilometrillo y ya nos salimos de aquí de la montaña bueno vamos a por el asfalto vale, a por ella bueno, esta la pongo por donde hay más luz que se vean los pies esta es la octava serie vale esta es un poco más larga he hecho algunas más cortas la más corta a lo mejor tiene 150 metros 125 metros las más cortitas luego otra 200-300 la cola de caballo tendrá unos 600 calculo yo esta es la octava esta tendrá 350-400 metros y rodamos a espera que eso era la media espera 8,9 estamos subiendo a 8,9 la rampa y nos damos la vuelta para abajo bueno serie 14 cuesta mucho gastar los kilómetros aquí no lo veo ahora pero ya va a casi 9 vale cuesta muchísimo que he dicho serie 14 se pierde la cuenta ya de verdad tantas rampas bueno acabamos bueno buscamos un lado que haya una farola vale 11,320 media 10,4 en una hora 0,5 lo dice o no lo dice a ver si lo dice ahora 5,45 a 5 minutos 45 el kilómetro vale desnivel 413 parece que haya hecho 1,800 porque las cuestas cuesta que no veas y solo hay 413 positivos 392 negativos es algo que ya me pasa muchas veces marca poco y dice hostia bueno pues ya está era si el 11,320 lo paro vale parar guardar vale pues nada ahora os voy a hacer un una mini review muy rápida muy rápida no quiero entreteneros vale de lo que es el frontal este vale os enseño como alumbra es un frontal energizer de 20 euros que marca 200 lumens que no serán pero bueno vale nos metemos aquí en la boca del lobo aquí en la oscuridad total vale yo lo enciendo para que veáis a ver esto es a tope llevan un poco son pilas recargables si fueran de las otras a lo mejor se podría ver lo único que tienen malo estos frontales fijos es que no puedes enfocar lejos vale o sea te tienes que apañar con lo que pero bueno y no si se aprecia más o menos a ver si se aprecia lo que se ve más o menos vale entonces luego tiene otra luz mira voy a deslumbrar pero para que veáis el tipo mira esto arranca en rojo a tope de todo espera a tope de todo solo el centro vale antes llevaba los dos de los laterales los dos de los laterales y el del centro ahora solo tiene el del centro vale que es para enfocar un poco más lejos vale un pelín como más lejos veis si lo veis así un poco no es que sea mucho pero bueno permite ver un poco supongo que más o menos se aprecia vale de acuerdo y ahora el otro es lo que pasa es que cuando lleva rato se apaga si hago seguido si que hace las órdenes va cambiando de orden pero cuando lleva un rato y le das una vez lo apaga vale ahora tiene los dos laterales vale en teoría con estos dura mucho alumbra muy poquito pero para una cosa suave sin nada técnico para ir por asfalto así por la noche y tal sirve vale y gasta muy poco vale y es una luz difusa bastante difusa que está bastante bien que tiene luego una cosa medio buena vale a ver no es que sea una un aislamiento muy bueno para agua por ejemplo no es que le veas unos sellos de goma ni nada especial vibra un poco cuando es así vibra un poquito no es para correr bien porque te vibra un poquito si le das caña en bajada por ejemplo no es una cosa muy estable vale pero por ejemplo tiene una regulación mira la voy a enseñar a ver tiene una regulación que es esta arrancas a tope aguantas clic veis ha hecho un clic este es el mínimo y le das hasta a tope clic veis que ha hecho otro clic este es el máximo y vuelve igual ¿no? al mínimo más o menos entonces bueno tiene bastantes regulaciones en todas las marchas tiene regulación incluso en este tiene la regulación ves clic mínimo clic máximo vale o sea en todas las marchas que tenga todos los tipos de órdenes de luz tiene regulación entonces bueno no está muy mal vale y ya está a ver si se ve arranca máximo con los tres focos máximo foco del centro dos laterales y siempre en regulación vale no está muy mal razonablemente mira ahora me vais a ver hombre que deslumbrada ahora más o menos bueno pues nada aquí lo dejamos no entretengo más ah y luego tiene un defectillo que es este aquí yo le he tenido que poner un poquito de cinta aislante porque la parte de abajo del foco no la han tenían que haberla pintado o haberle hecho algo y no lo han hecho entonces cuando tú te lo colocas te da una luz hacia abajo tú lo compras de serie nuevo y te da una pequeña luz que te va enlumbrando solución un poquito de cinta aislante debajo pero eso sí no es un frontal bien hecho pero bueno si tu presupuesto realmente no es de más de 20 euros y dices solo tengo 20 euros para el frontal yo creo que es lo mejor que se encuentra por 20 euros por 16 hay el otro el Geonaut que da 80 lumens que el que tengo el otro pero da menos luz un poquito menos no es que sea mucho menos pero da un poquito menos y también cabecea un pelín más este por 20 euros triunfas no hay otra cosa mejor por 20 ya digo no es para nada técnico ni nada es para para callejear vale estoy grabando se me olvidaba decir es que creo que lo he dicho pero bueno han sido de 16 series vale y eso lo que quería decir he gastado a ver si se ve he gastado isotónica que me he llevado la botella llena fíjate que solo he gastado esto o sea realmente he economizado la hostia es de noche es verdad pero mira que solo he gastado esto es que no he gastado ni 400 mililitros ni 400 en 11 kilómetros 320 vale 300 o algo así o sea que está muy bien muy bien y solo he gastado un tercio de gel que es el primero que habéis visto cuando he arrancado y ya está nada más es increíble lo que el cuerpo cuando tú lo optimizas lo que aguanta y si queréis además coger pulmones subir cuestas porque es donde se cogen pulmones porque es que te tienes que adaptar por huevos es que no hay manera porque es que te vas aficionando entonces coges ritmo coges ritmo vuelves a bajar haces otro tramo he ido haciendo tramo destirada para gastar algún kilómetro que si no hubiera sido yo que sé 25 series es una locura ¿vale? de esfuerzo y de todo ¿vale? de la cabeza de tantas series entonces he ido cogiendo algún trozo que era no sé si era un kilómetro y algo que estiraba un poco al final tenía una serie al final volvía y han sido algunas muy cortas algunas ya digo que a lo mejor son 125 metros ¿vale? venga hasta otra que vaya bien ah y hoy eso que hoy me he tenido que venir con el coche porque si no llegaba si me hacía de noche si tengo que hacer 3 kilómetros no por lo menos tengo 4 kilómetros hasta llegar aquí desde mi casa hasta esta montaña en particular gracias